Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Opinión Pública. Ya están los compañeros de IP para hacer la transmisión en conjunto. Vienen trabajando toda la tarde Agustina Díaz, Andrés Fidanza. ¿Dónde está? Agustina la vi, ahí la vi. Se está armando. A Fidanza lo vi desaparecer. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, se están armando. Ahora, Fidanza, ¿cuándo venís? ¿No me haces un favor que se me cayó un papel que lo tiene Jairo y me lo traés? Empezamos así medio a las corridas. Bueno, los compañeros van a estar poniéndonos en autos porque estuvieron haciendo la cobertura toda la tarde de las elecciones en Brasil que finalmente ganó Lula da Silva. Unas elecciones súper reñidas en un balotage. Me parece que pocos pensaban, otra vez, Gila va a salir, digamos, ahí a defender a los encuestadores, a las encuestas o no. La verdad es que no lo sé. Pero otra vez no se dio lo que las encuestas suponían que se iba a dar. Realmente el margen es muy chico. Hasta ahora, con 99 y pico de mesas escrutadas, era de 1.8 que le sacaba Lula da Silva. Por supuesto, alcanza con un voto para ser presidente en segunda vuelta para ser presidente a Lula da Silva. El temor, el miedo, la preocupación que creo que tenemos todos a esta hora es qué es lo que va a hacer Jair Bolsonaro. ¿Va a respetar este resultado? ¿Va a jugar el juego de la democracia o va a salir a cuestionarlo? Muchos saben que Jair Bolsonaro se vio o se ve en un espejo con lo que fue Donald Trump. ¿Va a haber un 6 de enero? Esperemos que no, lo que fue la toma del Capitolio en Estados Unidos después de las elecciones, una vez que Trump no las reconocía y aducía que habían hecho fraude. Bueno, esperemos que Bolsonaro no haga eso. Todavía entiendo que no habló. Está Noe Barral en el móvil, creo que desde San Pablo. ¿La tenemos por ahí? Acá estoy, Romina. ¿Cómo estás? Sí, desde San Pablo, efectivamente. La puerta del Hotel Continental. Aquí adentro del Hotel habló Lula hace un ratito nada más. Afuera está lleno de militancia, lleno de seguidores de Lula que están esperando ver a algunos de los dirigentes del PT y por supuesto festejando con muchísima felicidad esta noche. Noe, ayúdame con algo. Venís siguiendo esto casi el minuto a minuto en un día que no sé si se esperaba que fuese de tamaña ansiedad. Me parece que pensaban tal vez que iba a ser un poco más relajado. Los números, por lo menos hasta lo que vi, los venía siguiendo 6 de la tarde, 6 y media, venía sumamente parejo. Lo que te pregunto es, digo, si ya hay nada, se pueden tranquilizar, se pueden relajar, habló Lula. ¿Habló en un tono conciliador o hay expectativa respecto de lo que pueda pasar con Jair Bolsonaro todavía? Mira, Romy, la verdad es que hay mucha preocupación. Me parece que con esa preocupación que cruza al PT hay que leer el tono absolutamente moderado y la decisión de leer el discurso de Lula en la victoria. Un discurso en el que habló de que no hay dos Brasiles, de que él va a gobernar para todos los brasileños, incluso para los que no lo votaron. La mayor preocupación a esta hora es que ahora se abren dos meses de transición. Lula va a asumir su tercer gobierno en Brasil el 1 de enero. Y en estos dos meses, sobre todo con lo que pasó en los últimos días, los episodios de violencia política, el presidente actual Jair Bolsonaro pidiendo postergar el ballotage, denunciando que no se estaban cumpliendo las reglas electorales, el temor que hay en el PT es que en estos dos meses el bolsonarismo juegue a avivar aún más esa violencia política, esa violencia que se ve en las calles, y que eso termine configurando un escenario muy difícil al momento de la asunción. La asunción incluso lo equiparan con Donald Trump y con lo que hizo entre su derrota electoral y la asunción de Joe Biden, la toma del Capitolio. Bueno, todo eso está muy presente en los análisis de la dirigencia del PT a la hora de pensar cómo va a ser esta transición. Noe, sé que elaburaste todo el día. Te pido que te quedes, por favor, un rato más con nosotros. ¿Hay información respecto de Bolsonaro? Si va a hablar, no va. Perdón, no sé si te lo pregunté. Ya estoy como hasta ahora, perdón, ¿eh? Pero, ¿se sabe si va a hablar, no va a hablar, si va a aguardar hasta mañana? No se sabe todavía. De hecho, aquí en el búnker del PT creen que ni siquiera va a hablar. En Argentina es bastante habitual que el ganador espere a que el perdedor reconozca la derrota para salir a dar su discurso de victoria. En este caso, eso no sucedió. Lula habló a la hora en la que tenía previsto hablar, 20, 30 nos habían citado a todos los medios internacionales y un poco más tarde de esa hora estaba entrando él aquí al Hotel Intercontinental. Me parece que es difícil que llegue un pronunciamiento de Bolsonaro a esta hora con el escenario ya configurado, el ganador habiendo dado su discurso de victoria y la gente festejando en las calles. Noe, volvemos a vos en un ratito. Gracias por el laburazo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Volvemos acá a esta opinión.